Hola amigos y amigas de AgroSavia, les doy la bienvenida al resumen de noticias para esta semana. Comencemos. Exitosa participación de AgroSavia en la vigésimo cuarta versión de AgroExpo 2023. En esta ocasión la corporación hizo presencia con un stand enfocado en cuatro ejes temáticos, bioeconomía, agricultura climáticamente inteligente, seguridad alimentaria y nutricional y el trabajo realizado con comunidades indígenas y las asociaciones campesinas. En cada uno de los enfoques se desarrollaron temas como bancos de germoplasma, bioproductos y bioinsumos agrícolas, elaboración de bloques multinutricionales, el modelo productivo silvopastoril, sistemas agroforestales de cacao, producción de semillas de calidad, control y manejo de la enfermedad FOC R4T en cultivos de plátano y banano y la vitrina de productos derivados de las ofertas tecnológicas de AgroSavia. Fueron en total 10 días en los que AgroSavia presentó a los asistentes de la feria los principales avances en ciencia, tecnología e innovación para el sector agropecuario colombiano. Investigadores del Centro de Investigación Tiva y Tata de AgroSavia desarrollan una aplicación gratuita para el manejo de plagas en el cultivo de tomate bajo invernadero. La revolucionaria herramienta tecnológica es una aplicación móvil en desarrollo que utiliza una variedad de criterios agronómicos, costos de producción y precio de mercado, umbrales económicos, sistemas de monitoreo y la valiosa experiencia de los agricultores para brindar recomendaciones precisas en tiempo real. Con esta aplicación los agricultores podrán determinar el momento exacto para tomar medidas de control para el gusano cogollero del tomate, reduciendo hasta en un 70% los costos asociados a su manejo. Adicionalmente, se disminuirá el impacto ambiental y se mejorará la salud pública de los productores y sus familias en la medida que se promueve la reducción de los agroquímicos. Bajo este contexto, el pasado 5 de julio se desarrolló un taller con agricultores de los municipios de Sáchica, Santa Sofía y Villa de Leyva, en Boyacá, en el que se reunieron para explorar soluciones innovadoras en el manejo de la mosca blanca en el cultivo del tomate bajo invernadero, para así alimentar el desarrollo de este módulo en la aplicación móvil que está siendo desarrollada y se espera que esté disponible en un futuro cercano. El programa de ganadería comercial del Centro de Investigación Turipana de Agrosavia recibe la distinción del sello ambiental colombiano otorgado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Rural. Esta distinción fue entregada a los primeros 10 predios certificados en ganadería sostenible en el país en el desarrollo de Agroexpo 2023. Este sello impulsa mejores prácticas en la ganadería colombiana para fortalecer la gestión ambiental, ratificando que sí es posible combinar la producción comercial con el cuidado del medio ambiente. El reconocimiento permite acceder a nuevos mercados de carne y leche, garantizando así la producción orgánica, limpia, ecológica y verde en los sistemas productivos ganaderos de Colombia. Conozcan más detalles de estas y otras noticias visitando nuestra página web www.agrosavia.co y siguiéndonos en nuestras redes sociales.